Y el técnico de Zapriza está disgustado con Gabriel Vadilla y con el equipo en general luego de caer ante Uruguay. Ya volvimos a sentir ese ácido en nuestras entrañas de lo que es perder y no nos gusta, así que mañana a recuperarnos y a seguir el próximo miércoles. Así habló el estratega Morado luego del partido ante Uruguay en el Labrador. González se mostró sumamente disgustado con la actitud de Gabriel Vadilla en la expulsión. Y afirmó que tendrá que hablar con el defensor. Yo con Gabriel voy a hablar después personalmente, eso no lo puedo conversar con ustedes, pero definitivamente estoy incómodo, estoy molesto. Partidos de este calibre no podemos perder a nadie y menos por cuestiones de ese tipo. O sea, puede ser una pelota dividida o puede ser algo, una mano accidental, pero actitudes individuales que pongan el riesgo, la estabilidad de nuestro equipo en la parte deportiva y emocional, eso de verdad que me molesta. Por supuesto, cuando hay acciones que no son positivas para el equipo, tienen que haber consecuencias y pues bueno, Ronald es mi jefe, es mi entrenador y por supuesto que va a aceptar su crítica y sus correcciones con muchísima madurez. Zapriza se mantiene en el segundo lugar del campeonato con 25 puntos. Zapriza se mantiene en el segundo lugar del campeonato con 25 puntos. ¡Gracias! Gracias.